La exposición Sigmar Polke, música de un origen desconocido, es exhibida en el Museo Amparo en la capital del estado de Puebla. La muestra está conformada por 40 huaches producidos en 1996 por el artista. Polker en su juventud fue uno de los fundadores del realismo capitalista, un movimiento que dominó la Alemania comunista durante la división de ese país al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una invitación de conectarse con el cotidiano, lo que encontramos en las obras, confrontado con títulos muy irónicos, títulos como consejos, lo que recibimos o leemos cada día. Y así hay una confrontación con texto y con imagen o con una pintura, una gouache. Creo que el público mexicano va a disfrutar esta forma de ironía, lo que presenta o está presentado en la obra de Sigmar Polke. La exposición después de estar en Puebla viajará al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y finalizará su recorrido en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.